Miren esta belleza, Dios les bendiga, mira acá, de un lado y acá, Dios les bendiga de manera especial, si Dios permite, primero Dios, mañana, si así de este no nos permite, y nos podamos conectar en el nombre del Señor Jesucristo, los amo mucho, están en mis oraciones, Dios es maravilloso, Dios es fiel, sigamos orando los unos por los otros, te damos gratitud, te damos alabanza, Dios soberano, Dios grande y eterno, este pueblo está en tus preciosas manos, en el nombre del Señor Jesucristo, cual damos gracias, gloria y honra, amén, amén, así que si Dios lo permite, primero Dios, estaremos ya mañana, si así el eterno nos permite, Shalom, Dios les bendiga.